Hola amante de las plantas, los saluda su amiga Yvette y para el día de hoy me gustaría compartirles la parte 2 del video de organizando y trasplantando las suculentas vamos a terminar de trasplantar las que me faltan, quiero dejarles algunos tips para que sus suculentas se pongan bien bonitas como están estas y también voy a estar trasplantando los aeonios que adquirí recientemente si ustedes están visitando por primera vez el canal amigos, los invito a que vean videos antiguos o que toquen las listas de reproducción por ahí van a encontrar como cuidar suculentas y cactus o de otras plantitas si ustedes necesitan saber más del cuidado de alguna de otra pues de las que yo tengo entonces vamos a iniciar con este video amigos, algo que les recomiendo siempre que vayan a trasplantar sus suculentas es primero regarlas, de preferencia que sea un día o dos días antes esto para que nuestras suculentas estén pues bien hidratadas así si tocamos las raíces, hacemos cortes, vamos a poder esperar varios días para volver a regarlas y no vamos a tener ningún problema de que se nos vayan a podrir nuestras propagaciones entonces yo las suculentas las regué dos días antes ya están bien hidratadas, listas para el trasplante quiero mostrarles como voy avanzando ya por aquí ya empecé a organizar las colonias, una parte según yo ya está lista y pues les digo que cuando muevo todo esto pues aprovecho, limpio las mesas quito las hojas secas y como pueden ver aquí tengo un desastre todo lo tiro al piso porque pues al final nada más barro y ya queda limpiecito ya no se puede ni pasar bueno pues aquí de este lado ya voy moviendo una gran parte de las macetas que les digo que termino muy cansada le digo a mi esposo ya está para que yo estuviera bien flaquita tanto que muevo estas macetas le digo o ya perdida musculosa tanto ejercicio que hago aquí miren así va quedando y pues antes de empezar a trasplantar lo que voy a hacer es que voy a moverlas todas pues que vayan bien organizaditas y ya nada más voy a ir tomando las que voy a trasplantar y las voy a regresar a su mismo sitio siento que va a ser más fácil según yo y pues también aprovechando la mañana esto lo estoy haciendo temprano muy tempranito y este cuando ya regreso al trabajo voy a empezar a trasplantarlas para ustedes va a ser en minutos para mí va a ser en horas primero la chamba y ya luego venimos aquí a desestresarnos dice mi esposo tú trabajas más aquí que en el trabajo le digo no porque esto para mí no es trabajo para mí aquí es venir a disfrutar a veces ¡Gracias! ¡Gracias! Voy a estar trasplantando más estas, miren, ya les voy a mostrar ¡Ay! Estas hermosas agavoides Y estas como, la verdad que no las tengo bien identificadas Pero voy a tratar de conseguir el nombre de esta Miren, esta está creciendo hermosa en esta maceta Pero como lo que ahorita yo quiero, según yo Que ya todo se vea más uniforme Entonces es por eso que la voy a pasar a esta maceta Pero también porque quiero que crezca Quiero que crezca más y que se ponga bonita como están las otras Entonces esa es la razón principal por la que la voy a estar trasplantando Déjenme ver, aquí voy a juntar las piedritas Miren, aquí tengo las piedritas Luego me dicen, y ve, ¿dónde compra las piedritas? Las piedritas son de la tienda de Jondipo Y les digo que compro la bolsita la más económica Porque en Jondipo o en Lowe's Nos venden unos botecitos así Ese vale como, me parece que 5 o 7 dólares No estoy segura Ese no, ese no lo compren Porque ese casi no trae Este... No trae piedritas ¡Ay! Miren También las macetas de cerámica hacen crecer más rápido a nuestras suculentas Y se ponen bien bonitas Pero Ya les digo que mis favoritas siempre van a ser las macetas de plástico Miren la telita que le pongo para que Retenga la tierra Porque esta sí tiene un buen hoyo de drenaje Varias agaboides las tenía En este tipo de macetas A estas les digo La suculenta está sana La raíz está sana Entonces yo Cuando esto está así Yo trato de no molestar tanto las raíces Nada más aquí en la parte de abajo Le voy a estar rompiendo un poquito Miren Para que ella pues vaya creciendo en la nueva macetita Así Trato de no molestarla tanto pues Para que no resienta pues tanto el trasplante Aprovechando le voy a estar haciendo limpieza Hay un video que les tengo Que es como uno de mis videos más populares Que yo les compartí un Pues un tip de cómo hacer crecer a nuestras suculentas Que les digo que eso yo Lo descubrí por accidente Que Limpiando las hojas de una Lola Noté que Cuando le quité varias hojas Donde yo quité las hojitas Esa Lola me dio masijitos Fue como pude hacer una hermosa colonia de Echeverias Lola Y por ahí les mostré Cómo lo hice también con una elegance Amigos para que este truco funcione La suculenta ya debe de ser una suculenta Que ya hemos tenido Pues mínimo unos 6 meses Que ya está con nosotros Que ya es una suculenta pues Algo grandecita Una suculenta madura Les digo yo Esta miren Esta me parece que ya cumplió el año Estas agaboides Cuando las adquiero así A veces me llegan pequeñitas Esta está grande Para como la conseguí Era una cosita de nada Otras veces las he recibido De buen tamaño Como así Y pues crecen Estas agaboides Estas agudo Estas agudo Estas agudo bueno entonces las piedritas yo se las coloco para que la tierra no se suba y se meta la suculenta hay quienes luego me dicen que por las piedritas ya no vamos a saber si la tierra está seca o está mojada pero miren amigos ustedes como les digo poco a poco van a entender a sus clientes y van a ver como ya ni siquiera van a tener que ver la tierra con esta es muy fácil porque luego las hojas se le hacen delgada y esta es una de las que podemos palpar porque no tiene el polvito ese la pruina entonces con esta siempre me guío por las hojas solamente si siento las hojas suavecitas es que mi suculenta necesita riego si las hojas están firmes no necesita estas agaboides son de las que les doy como los riegos un poco más espaciados porque tienen las hojas muy gorditas y no les afecta para tener bebés está está creciendo bien en esta maceta miren esta es una hecheveria lotus no tiene tanta raíz porque no tiene mucho que la planté en esta maceta que la corte entonces la voy a pasar mejor a este cuadradito para que tenga más espacio para guardar a las demás estas macetas son de la tienda de target que les digo que tuve suerte que las adquirí con un 20% de descuento es casi nada lo que tiene de raíz un poquitito y les digo que para que una suculenta enraice pronto lo que debemos hacer es esto miren presionarla así a la tierra y pues claro siempre ponerle su enraizante le voy a estar quitando la floración porque les digo que a veces la floración si desgasta a las suculentas y lo que yo quiero es que la mía se ponga a tener raíces y no se concentre en estar floreciendo así se va a quedar mientras la floración si desgasta a la floración si desgastas Esta es una Echeveria subsecilis variegada y no le estaba ayudando la maceta, esta es una maceta de barro, es muy porosa, entonces como no le doy el riego cuando ella lo necesita, no está creciendo bonita, mejor la voy a poner en esta maceta y para que no hayan tantas macetas, la voy a poner junto con estas otras, que también estas no. Bueno, les digo que a veces, hay veces en que si la maceta también no nos coopera, no es la indicada y también por eso a veces nuestras suculentas nada más no crecen. Entonces ahora vamos a ver que tal les va en esta. Y les digo que a veces si es la maceta porque en ocasiones yo he comprado suculentas grandes y las pongo en una maceta que a mí me gusta y en vez de que la suculenta crezca, cada vez se hace menos, menos, hasta que ya es una suculenta súper pequeñita. Entonces, cuando no quieren esa maceta, nada más no la quieren. Pero las que nunca nos van a fallar son estas, las macetitas de plástico. Pero asegúrense también de que tenga buen drenaje, buen hoyo de drenaje. Estas tienen un montón de hoyitos de drenaje. Y si queremos hacerles como aquí a los lados unos hoyitos pequeñitos, sí podemos. Gracias. 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 estas están creciendo bien en esta maceta pero estas variegadas cuando viene el verano no les gusta el mismo sol que a las verdes regular pues por eso los voy a tener que separar y las voy a poner junto con estas otras variegadas y voy a hacer una pequeña colonia de suculentas variegadas esta es una echeveria mevina variegada y la cedeberia rolli y miren amigos les digo que las suculentas si las podemos trasplantar de inmediato y siempre les recomiendo que mejor lo hagan de inmediato que no lo dejen tanto en la tierra que vienen del vivero para que pues le pongamos nuestra tierra mágica para que se dieran a crecer más bonitas entonces le voy a quitar todo lo que trae todo voy a tratar de retirar toda la tierra que esta plantita trae y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Voy a despegar los hijitos a este pero todavía están como muy pequeñitos entonces voy a dejar que crezcan más para después separárselos y les retiré casi toda toda la tierra y también quite un poco de las raíces porque quiero que ellos inician de nuevo pues en mi tierra. Hay personas que luego les queda la duda que me dicen que por qué les quito la raíz y la raíz está sana que están bien que se los debo de dejar pero pues ya amigos eso es como opcional si ustedes se lo quieren dejar pueden dejárselo. Pero mi recomendación es siempre mejor que traten de retirar toda esa tierra que traen pues de la tienda pero ya si ustedes se la quieren dejar adelante pero yo siempre se las retiro todo. Y pues ellos luego hacen raíces y ya se establecen aquí y saben que también se las quito porque es mucho más fácil plantarlos pues en la tierra nueva que tienen. Y también corto las raíces de las suculentas que tengo en mi jardín como después de un año o si ya tienen dos años en esa maceta y yo las voy a trasplantar yo les corto lo más que puedo de raíz. Saben que las plantas cuando las podamos se ponen a crecer bien bonitas lo mismo pasa con las suculentas y cuando les podamos las raíces es como que ellas se renovan y se ponen a crecer todavía más bonita. Prueben con una y van a ver como lo que les digo es verdad yo ya lo he hecho pues lo hago con muchas listo miren ahí quedaron. Prueben con una y van a crecer bien bonita. ahora sí amigos esto ya casi quedó y digo casi porque me faltó solamente esa que está ahí miren le voy a quitar ese sed un burrito porque no está creciendo bonito al ser un burrito si le gusta un poco el sol pero cuando es demasiado sol y no lo hidratamos como se debe se empieza a poner como amarillo café entonces lo voy a sacar y voy a poner una suculenta que le guste mucho el sol solamente ese me faltó ya de ahí todo todo quedó y a la única que ya no le encontré su espacio fue a esta miren que es una crásula golem que estaban en un rinconcito y le daba bien bonito el sol hasta se puso roja solo esa ese grapto petalum siempre ha estado afuera ahorita lo tengo aquí porque está enraizando que lo corté y ya todo lo demás miren para así va el senesio que estoy recuperando el collar de lágrimas ya le falta poco y ya está súper hidratado nada que ver cómo estaba todo chupadito ahorita las perlitas ya están gordas gordas eso es lo que les gusta y pues los senesios aquí están bonitos este como que se está haciendo un poquito cafecito porque le está dando el sol creo que los voy a mover para otro lado donde no reciban tanto sol o vamos a colocar el resto que falta de la malla sombra porque no alcanzó quedó pequeña porque pues esa malla sombra era la que tapaba a los otros invernaderos bueno pues miren así quedó está hermoso me encanta y ya les voy a mostrar más de cerquita este lado es el que organice la vez pasada hay que bonito y este es el de ahora miren aquí está la colonia que les digo de las lolas esta la inicié con una sola suculenta les digo que me tomó tres años un poquito más de tres años ya pero valió la pena incluso que ya le vendí como todos me pareció tres a ella así van a quedar de este lado pase ahora la la hecheveria pálida para que le dé más sol y pues para que quede como más parejito las grandes de un lado las pequeñas para el otro y seguí sus recomendaciones porque la mayoría me dijo que pusiera primero las colonias y después este las que van una solita entonces por aquí están en esta que está aquí es una se debería blue el se llama esa por aquí está la graptopetalum mendozae esta es la hecheveria suyón allá la pálida este es un pachipitum que primero yo pensaba que era el obiferum pero me dicen que no que está muy grande la hojita para hacer obiferum pues aquí así lo conseguí con ese nombre y miren esta es la que conseguí la vez pasada en el tour que hice anterior a este en con dipo también la adquirí que venía una colonia la separe porque estaban pegaditas a la mamá y ven están creciendo bonitas están creciendo bonitas por aquí la superbun y de este lado la purpur de like que les digo que esa crece mucho y bien bonita por aquí el seum clavatum y esta que es una variedad de agaboides no sé cuál será pero está muy bonita siempre es verde se torna roja con el sol y pues con el frío está muy bonita y esta que es la hecheveria limón y aquí de este lado esta que es una pachiveria variegada pachiveria, sí, pachiveria variegada no sé cuál es exactamente pero solo me la vendieron así como hecheveria variegada y miren aquí en la parte de arriba pues todo está bonito también según yo el cotiledón pendens ya va a florecer y ya nada más voy a estar trasplantando esa haciendo un arreglo ahí después les voy a mostrar en un vídeo cómo lo vamos a hacer juntos de este lado coloqué las garritas de oso la variegada y la verde que propagué y ya por el otro lado tengo las otras que son las las matas madre miren qué lindo ya se está pintando rojita las patitas para que las patitas, las puntitas para que parezcan las patitas del oso ven a esta suculenta le gusta el sol nada más que le gusta como unas cinco horas tolera más se pone incluso más bonito con más sol pero que sea sol de primavera sol de otoño que no las quema tan feo y pues ahí se va a acostumbrar y ya después cuando venga el verano ya lo va a tolerar bastante bien y miren el riego para él sí espaciado para que no se nos caigan las hojitas porque luego se caen las hojitas no le gusta tanta agua pues tan seguido o mojarse tan seguido por encima y pues por aquí siguen las otras colonias esta sí no la quise separar porque apenas estaba recuperando cuando la puse aquí ya se puso bonita y sacarla iniciar otra vez ay no así que ahí decidí dejarla que es una Echeveria mínima y la otra no sé cómo se llama no me acuerdo miren qué linda me parece que es una Echeveria pero cuál es exactamente no lo sé y por aquí estas también miren esta supuestamente que es una Rindrops tenía marcadas las caránculas pero como no le estaba dando el sol suficiente miren ahí está una caráncula no se le han marcado entonces para que se les marquen bien estas pelotitas son las caránculas para que se les marquen bien pues solo hay que darles un poquito más de sol y listo y miren de este lado coloqué las ya empiezan como de 1 a suculenta miren qué linda las agaboides están espectaculares divinas hermosas esta es la que trasplanté apenas trasplanté esa luego también trasplanté estas miren cuál otra fue la que trasplanté esta que es la Echeveria Lotus miren qué linda quedó la apreté muy bien para que me dé luego muchas raíces y cuál otra estos que están por acá bueno déjenme terminar de mostrarles esta parte de aquí para que vean qué hermosas quedaron las suculentas después les voy a hacer un tour donde vamos a estarlas identificando ahora sí a todas miren me encanta cómo quedó ahí están los los trastecitos cuadraditos no pude poner todas las macetas de la misma juntas porque miren aquí tengo un poco de los cuadraditos yo me guié de esta forma que quise poner como las agaboides más para acá en la orilla y como más juntitas según yo por ahí anda una que otra colada esta que es la Lotus después la voy a quitar y la paso para el otro lado porque de hecho si me faltó de trasplantar unas agaboides les muestro cuáles fueron miren qué cosa tan preciosa amigos me encanta me encanta el resultado y las que trasplanteé anteriormente pues fue la la Echeveria laui y cuál otro fue ah esta miren esta variegada también la trasplante en el video anterior que no les puse el nombre esa está preciosa y también trasplante esta que está aquí que es la Herst Delight se llama esta que es con caránculas está hermosa también solo me falta de cambiarles maceta a esa que es una como se llama esa afterglow es una afterglow bueno cuál otra trasplante ahora esta esta la trasplante que la quise separar porque estaba con las variegadas que eran estas la se debería rolli variegada y esta también la mevina variegada malvina mevina algo así se llama esa variegada entonces las variegadas las quise poner como de este lado porque me ayuda bastante que de esa parte del invernadero ahí ya está la malla sombra y les digo que esas son como más delicadas para el sol que pasa a través del plástico ese sol me las me las quema las cocina entonces sí y la que me falta de trasplantar les digo es esta gaboides miren estas me faltan las voy a pasar a una maceta más grande para que crezcan están muy bonitas y miren por aquí les muestro este lindo arreglito que hice recientemente se los compartí por instagram me encanta como quedó de lindo y por aquí están las hojitas siguen creciendo bellas aquí están apenas voy a volver a separar hojitas ahora de la se debería no graptoveria lovely rose se llama esa que les digo que crece bien rápido por hoja esa de verdad que me encanta y les digo por hoja vamos a poder tener muchas bueno aquí están las lo que me quedó de la garrita de oso ya que de esta les digo que es como de la que más más vendo cuando me visitan miren aquí se le cayó una hojita y la dejé ahí las dejo si salen ni me doy cuenta si sale o no y ya de este lado quise colocar pues como las crásulas que son los arbolitos de jade y las otras variedades de crásula que tengo aquí está esta que es la la crásula moon glow es esta la verde y aquí está la variegada la variegada esta recientemente la propagué también esta la propagó por corte miren están hermosas y esta miren amigos que preciosa crásula variegada ahí está bien hermosa divina pues se ríe mi esposo porque me dice pues yo lo miro igual le digo no me digas así que trabajé mucho yo lo miro igual según tú dice que organizaste pues según yo ya está organizado y por aquí están los este los litops los pleyospilos ahora sí me acordé del nombre y estas son pues de las que yo tengo a la venta todas estas de aquí ya todas las demás las puse allá afuera allá afuera tengo más porque he propagado más les digo todo el tiempo estoy cortando me dice una señora señora manos de tijera dice solo la pasa cortando le digo sí y ya para despedirme vean que cosa tan preciosa ya empezaron ya empezaron los cactus de primavera no hay sol por eso no se han abierto cuando sale el sol se abren bien bonito vean que cosa tan divina amigos hermosos las rosas del desierto pelonas todavía ahí vienen hojitas una que otra florecita esas ya en primaveras que se empiezan a poner bien bonitas pues hemos terminado así ha quedado esto ya la parte de arriba nada más me tocó limpiar ahí todo estaba bien eso sí necesito regarlas pero es que como estos días han estado muy muy fríos ya no he regado más que regué estas de aquí para poderlas trasplantar como les digo amantes de las plantas si les gustó recuerden dejarme un me gusta compartanlo para que lleguemos a muchos lados más y vayan a visitarme al facebook al instagram a tiktok por ahí también estoy tengan un lindo día pues amigos que nos vemos nos vemos en el próximo Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.